Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que la página fichajes.net dio a conocer que el Bayern Múnich estaría interesado en fichar a Javier Hernández. Tras la próxima salida de Pep Guardiola del Bayern y la llegada de Carlo Ancelotti, se dice que él es quien pediría fichar a Hernández, ya que lo conoce del Real Madrid. Hernández en este momento lleva su mejor marca en Europa, y es que lleva 21 goles en 24 partidos. Y 4 goles en los últimos 7 partidos con la selección mexicana. La directiva del Leverkusen asegura que no quiere dejar ir a Hernández, pero con una gran oferta podría salir del club. Bueno amigos si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, seguir en redes sociales, y nos vemos en la próxima noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!